En resumen, ¿cómo vamos? Esta semana, el IMSS publicó datos sobre la generación de empleo formal en noviembre. En el mes, se generaron 76,228 plazas formales, cifra más baja por noviembre desde el 2008. En los primeros 11 meses de 2019, se han generado 724,287 empleos formales. Durante noviembre, la inflación general al consumidor fue 2.97%, la subyacente 3.65% y la subyacente 0.98%. En octubre, la actividad industrial disminuyó 1.1% respecto al observado en septiembre de 2019 y 2.8% al comparar con octubre de 2018. En el tercer trimestre del año, el índice global de productividad laboral de la economía incrementó 0.2% respecto al trimestre anterior, pero disminuyó 1.8% en la comparación anual. En Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés en un nivel de 1.5 a 1.75%.